El tiempo se apodera de mi mente, de mi paciencia, de mi calma, de mi paz Pasa tan lento cuando tú no estás conmigo, cuando te tengo le lo quisiera parar Oscar Andrés, con esencia de cabezas El tiempo se apodera de mi mente, de mi paciencia, de mi calma, de mi paz Pasa tan lento cuando tú no estás conmigo, cuando te tengo le lo quisiera parar Los días que no te tengo son tan fríos, me falta aliento si en las tardes tú no estás Son tan amargas y largas todas las noches, es que no duermo si en mi cama tú no estás Que alguien pare el reloj, que detengan el tiempo Es todo lo que pido, cuando yo estoy contigo Que no se acaben las horas, que detengan el tiempo No es tanto lo que pido, por solo estar contigo Quiero que alguien me entienda, por favor me comprenda Necesito besarla, yo necesito amarla José Luis Enriquez, paciencia, paciencia La alegría que me abruma es tan fuerte, cuando la puerta yo te veo atravesar Pero más fuerte y grande es lo que siento, con la mirada que tus ojos me dan No sé por qué el destino juega sucio, cuando el amor que se siente es de verdad No me gusta cuando sale de tu boca, la palabra, me tengo que marchar Que alguien pare el reloj, que detengan el tiempo Es todo lo que pido, cuando yo estoy contigo Que no se acaben las horas, que detengan el tiempo No es tanto lo que pido, por solo estar contigo Quiero que alguien me entienda, por favor me comprenda Necesito besarla, yo necesito amarla Que se pare el reloj, que detengan el tiempo Mi vida así de ella es como un tormento Que se pare el reloj, que detengan el tiempo Que nunca se marche, por favor no quiero Que se pare el reloj, que detengan el tiempo Detengan el tiempo, detengan el tiempo Que se pare el reloj, que detengan el tiempo Necesito amarla, sin hora, sin tiempo Que se pare el reloj, que detengan el tiempo Yo sé que la doy, yo sé que la quiero Que se pare el reloj, que detengan el tiempo Que nunca mi vida me marchó Que se pare el reloj, que detengan el tiempo Que se pare el reloj, que detengan el tiempo